en el partido de ayer, pero de todas maneras se notó que nueve está preparando ya el debut y le toca en el Rodrigo Paz contra Liga entonces tomó el partido de ayer muy en serio, Barcelona no digo que no lo tomó en serio, pero hasta pensé que lo miró por encima del hombro y hasta se le puso en ventaja y todo eso, pero vamos a seguir hablando acá durante el programa de este fin de semana de amistosos de noches, en donde nuestros equipos han estado calentando ya para el campeonato. Bueno, vamos entonces a revisar todo eso ya metiéndonos un poco más de lleno en lo que fue el fin de semana creo que definitivamente el evento que más interés generaba era el tema de la noche amarilla, decíamos al inicio de la semana o a lo largo de la semana en un año donde había que cambiar los planes, donde obviamente la presencia del público en el estadio no se iba a poder dar, de todas formas Barcelona hizo su esfuerzo trayendo una figura importante, cambiando un poco, dándole la vuelta a cómo generar réditos económicos con una figura como Mascherano, el día sábado no veíamos el tema de la presentación de la camiseta reunión con algunos de los socios que también tuvieron la oportunidad de ver, de saludar a Mascherano en la noche, esa reunión o esa cena con el plantel de jugadores y después del sábado el evento como tal, creo que íbamos a coincidir todos que en cuanto a espectáculo, en cuanto a organización presentación, el juego o el show de realidad aumentada y todo eso, creo que fue una de las cosas importantes que destacar creo que ahí no hay no esperábamos menos tampoco y creo que supieron adaptarlo para esta nueva tendencia de consumo que solamente es a través de la televisión así que como show, creo que el equipo termina una vez más demostrando que es uno de los si no es, creo yo, el que más destaca en los partidos de presentación no solo por la figura sino por los otros detalles después ya en lo futbolístico creo que esperábamos más o menos lo que vimos en cuanto a alineaciones me refiero a presentar un equipo en algún tiempo, en el otro ir haciendo algunos cambios probando variantes y creo que Fabián Bustos tiene varias opciones y creo que a diferencia del año pasado donde decíamos en una posición le falta creo que ahora en estos partidos amistosos en cambio ha demostrado que hay jugadores interesantes sobre todo algunos nombres que nosotros creíamos ya desde el inicio que iba a ser así por ejemplo el tema de Luis Fernando León entre uno de los que puedo poner sobre la mesa que demuestra que tiene juego que tiene características para en cualquier momento arrancar la titularidad así que esa variedad de jugadores que hallaban o que al menos hacen pensar que la van a pelear el tema de López también es otro de los puntos que uno dice bueno hay jugadores que pueden pelear esa titularidad Pato si mira que en Barcelona se está notando en los ¿cuántos amistosos hemos visto? tres ¿no? tres sí contra Manta Oyaquí City y ahora nueve mira se nota casi podríamos decir la lucha grande que debe tener mentalmente el profesor Bustos entre poner al equipo con ciertos jugadores consagrados entre ellos en tiendas extranjeros la mayoría y poner un equipo más rápido y punzante por las bandas que es el de los segundos tiempos a ver pongamos los apellidos en el equipo en donde están los consagrados y los que cuestan más aparecen Hoyos y Martínez que creo que no han convencido a casi nadie y no creo que tampoco hayan convencido demasiado pero se los ves más punzantes estoy hablando de las alas a los señores a Donis Preciado y a Perlaza Barcelona es más rápido con ellos y para colmo juega un 10 muy lanzador que ayer metió unos pases realmente magníficos y ninguno fue gol el loco el loco cortés ninguno fue gol pero debieron ser goles pases pero de esos teledirigidos y casi al pie y créame que yo me quedo más con el Barcelona eso sí tiene que aprender un poquito más a Donis Preciado a frenar quizás Perlaza también a buscar un mejor centro pero yo creo que Mastriani se siente más arropado con esos tres incluyendo al loco cortés que el mismo Garcés en esos primeros tiempos que ha sido titular Garcés o sea así lo veo al Barcelona y eso hace pensar que el cerebro del profesor Bustos tendrá que hacer una especie de amalgama en donde tendrá que quedarse alguno de los pesos pesados recién contratados para darle espacio con los partidos porque no en todos los partidos se hacen 3-15 cambios en algún partido ya va a tener que decidir entre el jugador que esté mejor o el jugador que tenga más nombre que tenga más nombre esa es la verdad porque no todos los partidos ahorita si pongo al equipo veloz cuando venga especialmente en esta época del fútbol en donde hay que jugar parecido tanto de local como visitante está bien en otra época entonces decías ah de locales que tienes que poner el mejor equipo ofensivo no también de visitante que poner porque si no los puntos se te van hay otros que ganan todos los puntos en todos lados sobre todo si eres un equipo que quiere pelear títulos y hay que ser sincero en este fútbol nuestro una cosa es ser por ejemplo equipo quiteño que tiene muchos partidos en su ciudad o equipo guayaquileño que tiene que salir cada dos semanas de su ciudad tomando en cuenta eso eso es lo interesante también que tiene el equipo ahorita la cantidad de variantes porque aparte la doble competencia también tiene que pensar la dirigencia en que si tienes una doble competencia en torno internacional tienes que tener varios recursos ahora yo yo les pregunto creo que cuando hablábamos hace un par de semanas cuando iba a Barcelona anunciando las contrataciones cuando íbamos diciendo estos son los refuerzos creo que decíamos pero por ahí a lo mejor el entrenador tiene ya los nombres fijos que él va a utilizar por ejemplo en el primer partido en el primer encuentro por Liga Pro de Barcelona ahora después de lo que ustedes han mencionado ahorita después de lo que hemos visto después de las variantes y de este análisis interno que debe hacer el entrenador de quienes son los titulares y quienes no creen que ahorita hay alguna duda en cuanto a los nombres en cuanto a los 11 que escogerá en primera instancia para su primera fecha de Liga Pro Carlitos yo no creo que él tenga dudas de su equipo titular me parece que no ahora vamos retrocedemos otra vez a lo que decía el Pato y si es cierto que a Barcelona B o al Barcelona de los segundos tiempos para no etiquetarlo como A o B o titular o suplente se lo ha visto mejor con nombres que quizás no son tan rimbombantes como los de los primeros tiempos pero que ha lucido mejor ese Barcelona Cortés ante la sorpresa de muchos donde me incluyo ha tenido buenos partidos amistosos ahora uno no sabe si ilusionarse con el nivel de Cortés o no porque los antecedentes no lo ayudan a loco pero después si hablamos en cuanto a fútbol específicamente el hombre ha rendido muy bien yo sigo diciendo que Hoyos no es alero a Hoyos no lo veo bien sobre una banda puede jugar ahí si puede jugar ahí como puede jugar seguramente en muchas posiciones pero la mejor versión por la que lo trajo Barcelona Michael Hoyos es por el gran rendimiento que él tuvo como segundo delantero media punta puesto que hoy le pertenece a Damián Díaz si lo vas a abrir a Michael Hoyos a una banda yo creo que el equipo pierde verticalidad en velocidad porque Hoyos no es alero Hoyos es un falso alero sería en todo caso que pueda partir de ahí pero que se mete hacia el medio cuando jugó del héroe en el Cuenca hasta lo banquearon perdió el puesto con Abel Araujo en ese Deportivo Cuenca yo lo recuerdo bien entonces si Hoyos va a partir desde la derecha va a estar creo yo bastante incómodo no es su mejor versión Hoyos es un buen jugador y puede estar en la cancha ahí pero yo no creo que Barcelona lo haya traído para que sea alero en esa posición hay otros jugadores que tienen la característica de extremos Hoyos no es extremo Hoyos es un media punta segundo delantero el acompañante del nueve por decirlo de alguna manera cronológicamente está supliendo o suplantando a un muy buen alero derecho que fue Castillo en el final del año pasado con una característica completamente distinta más profundo más velocidad más de encarar al rival e irse por potencia Hoyos es más técnico Hoyos es más recursivo en cuanto a la pegada por ejemplo si él llega a una zona ideal le puede pegar al arco puede tirar filtrar un pase pero a Hoyos yo no le voy a pedir que enfrente mano a mano a no sé a Ángel Graci le gane por velocidad no le puedo pedir eso porque no es su característica en Barcelona para mí hay un problema por querer acomodar a los muy buenos jugadores que contrató el acomodar el meter por ahí a un jugador en una posición que no le corresponde puede de alguna manera creo yo ir en detrimento de lo que hace el equipo pero si anoche por acomodar a Masquerano hizo lo que le estaba pasando hasta el año anterior poner a dos cincos a dos cincos claro bueno saben que en el tema de Hoyos yo incluso recuerdo que cuando lo contrató cuando se hablaba del tema de contratar Perlaza yo consultaba a la dirigencia y le decía pero por qué traer a Perlaza o cuál era en ese momento la prioridad de tener un jugador como Perlaza y me decían lo que pasa es que Hoyos no es realmente un jugador que va a ir como por un costado él realmente la función que le querían dar era detrás del nueve más o menos así lo veían a Michael Hoyos entonces por eso ahorita mencionando esto que decía Carlos hace un rato no esperen tampoco que por ese costado o por donde lo pongan por las bandas pueda él consolidarse creo que incluso internamente la función para la que lo trajeron a Hoyos era más en una especie de un jugador que se acomode detrás del delantero Silvia que otro punto podemos destacar ya hablamos de Cortés brevemente dijo que Ardito es un jugador que en los amistosos ha destacado Pato hablaba también de otros niveles dentro del tema de Mastreán y del tema de Preciado de Perlaza de Hoyos de Martínez yo mencionaba lo de Luis Fernando León que también me parece que dejó buenas impresiones que otros puntos dentro de nombres podemos destacar de lo que vimos ayer en este amistoso en este partido de presentación si mira más allá de que es difícil sacar conclusiones ya digamos inamovibles en estos partidos porque otra cosa también ya es el ritmo de competencia pensando que Barcelona va a tener además muchísima competencia y seguida sobre todo cuando empieza el tema de la fase de grupos de libertadores yo creo que un poco recogiendo también lo que tú mencionabas lo que decía Carlos lo que decía el Pato es un tema no solo de tratar de poner a los nuevos o meterlos en el equipo para que puedan jugar para que se los pueda ver para ver si es que terminan de acoplarse sino que también entra el que tienes a jugadores que te rindieron muy bien hasta el año pasado entonces no es un poco hasta cierto punto bueno ¿por qué los voy a sacar? por más que tengo jugadores nuevos en esa posición si me vienen dando resultados pero comienzas a ver también que en este Barcelona de los segundos tiempos hay otras características entonces yo creo que el objetivo más que ver si es que va a jugar el Barcelona del primer tiempo o el Barcelona del segundo tiempo va a ser encontrar cómo puedes hacer una especie de mix de estos dos equipos dependiendo también mucho circunstancias y rivales o instancias que tengas que enfrentar porque no siempre vas a tener quizás a disposición a todos los jugadores y el tiempo por más que se hizo la pretemporada por más que se viene entrenando ya algún tiempo no con la cantidad de jugadores nuevos no te ayuda tampoco el tiempo porque necesitaría mucho más engranaje como para ver el real funcionamiento entonces yo creo que es eso el encontrar una especie de mix de mezcla entre los dos sabiendo que si llegas a esa mezcla tendrás que incluso sacar o mover ciertos partidos algunos de los llamados inamovibles o de los que tienen más trayectorio o de los que tienen más nombre pero también creo que todo dependerá de los rivales e insisto de esa capacidad de adaptación que siempre ha demostrado Fabián Bustos con sus equipos porque habrá rivales como 9 de octubre que te van a buscar más ese golpe en el sentido del choque en esos duelos individuales que sabes que es un equipo muy físico que tiene exceso de fuerza que te traba el juego para que tú nunca puedas terminar de acomodarte para que nunca te sientas cómodo entonces ahí tendrás que romper también el plan inicial digamos no te funcionará tanto ese juego por carriles interiores ese juego que le falta explosión que busca más el toque sino que tendrás que buscar quizás juego mucho más por las alas juego más abierto juego más directo también entonces yo creo que ahí va a tener o tiene un gran desafío Fabián Bustos de cara a lo que va a ser la competición desde el fin de semana bueno vamos a revisar primero las alineaciones como para ir también viendo cuál se acerca un poco más a lo que podríamos ver la primera fecha utilizó algunas o al menos al primer tiempo una después el segundo tiempo con algunas variantes pero arrancó con Javier Burray en el arco creo que ahí coincidimos todos que ni pensarlo definitivamente después tenemos a a Bayron Castillo que también creo o no sé si alguien tiene alguna consideración para mí Bayron no debería ser movido por ahora hasta que encuentre en otro extremo de derecho pero en la primera fecha está la complicación que Pedro Pablo Velasco no puede jugar entonces como Pedro Pablo Velasco no va a estar disponible para esa primera fecha Bayron Castillo la banda derecha tiene que moverse en relación a lo que fue el año pasado y Bayron volverá a ser lateral en donde creo que es su mejor versión ojo pero pero funcionó muy bien el año pasado el Velasco Castillo Castillo se va a mantener por ahí al menos este primer partido como yo le decía Carlos por la ausencia de Velasco después hay más Riveros creo que esa bueno insisten que el nivel de León para mí es un punto importante pero creo que de arranque no es bueno lo de León ayer veía es cuestión de tiempo si Aymar defiende su puesto porque parece que Rivero lo tiene y y Silón también aprovecha alguna oportunidad o sea eso está por verse pero Aymar en estos momentos es el que tiene el puesto cierra bien Aymar la temporada pasada cerró bastante bien de hecho entró en algunos onces ideal Darío Aymar el único problema que tuvo Aymar el año pasado fue el pelo ese fue el único problema que tuvo y ahí estuvo un poco fallón en el pase pero como dice Carlos mejoró al final que es importante cerró bien ahora Luis Fernando ayer escribí un tweet luego de ver algunas intervenciones de Luis Fernando León en el segundo tiempo que limpio que es para salir es un tipo muy tranquilo y pese a tener por ahí una marca que lo está merodeando el tipo la pisa y levanta la cabeza y sale bien ese primer pase es muy bueno de Luis Fernando León tiene una tranquilidad para poder jugar y eso es bueno ahora también puede ser un arma de doble filo porque por tener exceso de confianza en sus capacidades en alguna la puede regar como por ejemplo le pasó a Frickson Heraso alguna vez que tenía mucha confianza en su capacidad y por querer sacarla limpia a veces se terminaba complicando bueno León no se complicó en esta pero es un jugador que definitivamente en esa arista del juego te da un salto de calidad en el pase en el primer pase sacar la limpia incluso lo veo capacitado hasta para trasladar la pelota en el caso de encontrarse con un partido en donde a Barcelona se le encierren y tengan que estar los volantes mucho más adelantados y la defensa por ende igual León puede trasladar pelota lo veo con con esa capacidad para mí si es que continúa bajo ese rendimiento puede terminar imponiéndose yo también creo que ahí en ese punto hay una competencia muy interesante incluso ayer cuando veíamos en el segundo tiempo las intervenciones de León muy claro se nota esa experiencia que tiene porque es un jugador obviamente de nivel de selección que aunque se le complicó en el último año por una lesión en México creo que la calidad sigue siendo o sigue al menos viéndose el gran jugador que es así que yo creo que ahí en esa posición es donde va a haber una competencia muy interesante después tenemos el tema de Pineda creo que lo vimos en los segundos 45 minutos a Leónel Quiñones y tampoco podemos desconocer las características de Leónel que también le puede dar un plus adicional porque podría incluso jugar más adelante es muy incisivo Leónel Quiñones pero hoy por hoy Pineda es el titular seleccionó Pineda a mí me gusta más Leónel Quiñones si va a llegar me dijeron ayer justamente ¿sabe por qué me gusta más Leónel Quiñones? porque estoy notando que no va a ser fácil ni para Donis Preciado ni para Perlaza ganar los puestos de los volantes consagrados vamos a decirle dijo Carlos los que gustaron más los de entre ellos Hoyos Nuevo y Martínez en una temporada para pasar por fuera Leónel Quiñones es ideal para que esté Martínez en la cancha para que esté Hoyos también en la cancha es ideal que esté alguien que pase por fuera como Castillo es ideal porque ellos no van a ser los devoradores van a ser los marcadores ellos así está la cosa o sea para hablar de un equipo para colocar a casi todos los extranjeros consagrados nombres más pesados que Perlaza y que Adonis hay algo que también se tiene que decir que va en relación a lo que marca el Pato todavía no sale la naturalización de López y de Hoyos entonces ahí viene una complicación a no ser que salgan estos días puede ser pero digo hasta ahora no y bueno tomando en cuenta la situación actual del país que está metido más en el tema político hoy que en estos detalles para ellos detalles parecería como que no va a salir rápido la nacionalización que era lo que se estaba pretendiendo y si es que no sale Mastriani López y Hoyos uno de ellos tendría que quedar para ser inscrito como extranjero por el cupo por el cupo claro porque uno puede ser inscrito como extranjero digamos que a Mastriani lo inscriben como extranjero perfecto no hay duda después queda López y Hoyos a uno de los dos tendrás que inscribir sí o sí como extranjero y al otro aguantarlo hasta que le salga su carta de naturalización entonces digo al menos para esa primera fecha daría la sensación que uno de ellos podría quedarse fuera del once ¿y a quién dejas fuera? yo creo que a López lo inscribo de una y a Hoyos le espero la nacionalización yo también lo veo por ahí creo que obviamente ya en fútbol si hay que escoger quién de quién tomó mano primero López creo que es la primera opción después le decía a Carlitos que salió lesionado Mario Pineda ayer en la noche Cristian Carrasco nos pasaba la información nuestro compañero de acá de caravana y nos decía que era una contractura muscular que sí iba a llegar para el partido contra el Manta así que si está ahí si retorna Pineda sin mayor novedad creo que entonces está siendo el titular a Silvia le quería preguntar porque ayer por ejemplo como obviamente se tenía la presencia de la figura como es Javier Mascherano él saltó por ejemplo como titular acompañando a Bruno Piñatares pero cómo armaría ese medio campo para el primer partido de Liga Pro Pilbo el profesor Bustos yo creo que definitivamente Piñatares es inamovible seguramente y de lo que hemos visto más allá de que ayer obviamente tenía que jugar Mascherano por su calidad de invitado y estrella además que él se retiró hace muy poco del fútbol profesional recién en noviembre del 2020 que tenía todavía el físico y las condiciones para jugar bastante tiempo como lo hizo creo que igual lo va a acompañar en caso de que pueda darse la inscripción y todo lo que compensaba ahora Carlos ya sea como ecuatoriano como extranjero pero creo que iría Sergio López al lado de él dándole esa esa mixtura también para que sea el único cinco Piñatares y López algo más algo más mixto con algo más de salida también como una especie de ocho sabiendo que también puede apoyar en la marca luego por el por el costado derecho ahí es donde quizás algo más de dudas podría haber porque estamos hablando de que Castillo va a jugar como lateral porque no va a estar Pedro Pablo Velasco entonces no sé si va a poder estar hoyos también por lo que explicaba Carlos y el tema de su inscripción y naturalización y por el costado izquierdo de lo que hemos visto creo que le va a seguir dando la confianza a Manuel Martínez al menos en este primer partido sabiendo obviamente que ahí tienes otras opciones el mismo Leonel Quiñones que también puede jugar más adelante Adonis Preciado que yo igual lo sigo viendo que le falta mucho todavía sobre todo en esa última decisión que siempre o casi siempre suele tomar la decisión equivocada y eso le cuesta perder muchísimas opciones en ofensiva al equipo entonces por ahí creo que tiene mucho que corregir e insisto no sé por el extremo o el costado derecho creo que por ahí podría pasar algo de dudas pensando obviamente que Díaz va a jugar en su posición habitual claro al menos yo creo que Díaz hoy por hoy si es el titular el medio campo como lo armas tú Carlitos para esta primera fecha ya pensando en lo que se viene en Liga Pro para mí para mí tiene que ir Piñatares junto a López como volantes de primera línea a ver creo que sobre la derecha tiene que jugar Adonis Preciado extremo un jugador que puede hacer creo yo importantes traslados de pelota en esa zona y combinar bastante bien con un Bayron Castillo que pasa mucho también no está Hoyos hay que recordar o no estaría Hoyos en mi cabeza por el tema de la nacionalización y si está lo pondré no igual para mí Hoyos no es extremo derecho yo repito Hoyos no es extremo derecho él es un sería muy duro decir que por momentos parece uno menos está automarcado si sería duro porque de todas maneras es un buen jugador y como tal puede resolverte con una pegada de afuera pero está desubicado estoy completamente de acuerdo y de hecho tuve una discusión en el programa de televisión con José Alberto con Arturo en el show del fútbol acerca de eso de Michael Hoyos y su posición de extremo puede jugar ahí sí claro que puede pero su mejor versión no es por la derecha ahora si en Barcelona él empieza a rendir por derecha con la característica de un extremo me callo la boca y diré me equivoqué pido disculpas pero en la previa a mí al menos me parece que su mejor versión por la que lo contrató Barcelona por la que se lo llevó Barcelona este año al equipo es por lo que hizo el año pasado o por lo que hizo en los dos últimos años en el City ¿dónde jugó? jugó jugó ahí atrás del 9 acompañándolo ahí jugó eso te decía Carlos yo cuando hablé con Aquiles Álvarez yo le pregunté pero por qué la contratación de Perlaza y de hecho yo le dije porque para mí según Hoyos también puede jugar por ahí y me dijo no porque Hoyos juega más o él se lo ubica detrás del 9 esa es la función de Hoyos por eso traemos a otro por eso traemos a otro tipo de jugador por las ganas y también han traído a Cortés al loco Cortés entonces en ese puesto parece hay sobrepoblación y entonces se quiere acomodar hacia una banda a un buen jugador como Michael Hoyos pero ese buen jugador acomodado en otra zona ya no sería tan buen jugador estaría ahí porque es uno más claro ese es un jugador más ahí de la regularidad está lejos de su zona de remate quizás puede colaborar con algún centro si porque el tipo es preciso nada más tiene buen golpe al balón buen tiro libre todo pero si lo voy a poner a picar a Hoyos sobre la derecha y que gane el duelo individual en velocidad o potencia que le gane no sé al Chavito Cruz o que le gane a Yala o que le gane a Gustavito Cortés en Católica no lo va a ganar inclusive lo vi tan desubicado primer tiempo nomás Hugo que cayó en dos offside de esos así de de novato o sea como que no mide la última línea porque él normalmente está un poquito más atrás yo ahí tengo tengo reparos en esa posición de Michael Hoyos y ya lo he hecho bastante público por ende para mí hay que ver un alero Barcelona contrató aleros tiene que ir un alero y sobre la banda izquierda también me gustaría que vaya un alero sobre todo si va a jugar Mario Pineda titular si juega como dijo el Pato en el fútbol hay que buscar complementar características no es cuestión de mira el Pato juega bien Marita juega bien Galvez juega bien ya vamos a la cancha y juguemos no es no es todo así hay que buscar complementar características para que el equipo luzca más funcional si yo tengo muchos muy buenos jugadores de buen pie en la mitad de la cancha que todos se asocian en corto van por callejones interiores tengo que buscar alguien que acompañe por fuera para que para que el equipo encuentre muchas opciones de pase cuando tiene la pelota cuando tiene la pelota Díaz o López que se arrope bien el equipo con a ver López lleva la pelota tiene a Díaz su socio por callejón interior tiene a Emanuel Martínez otro socio por callejón interior tendría a Hoyos otro socio por callejón interior entonces que le queda a Barcelona tiene que lateral derecho y lateral izquierdo pasar y copar las zonas de las bandas para encontrar un mejor reparto y que la defensa del equipo contrario tenga que abrirse mucho más para encontrar o para no permitirle fluidez al equipo rival si eso no pasa entonces es como que un embudo todo por ahí todo por ahí y se atola el tráfico de la pelota el tránsito de la pelota así que por ende para mí hay que complementar características si juega a Martínez León del Quiñones si juega a Pineda un alero que podría ser Jonathan Perlaza por ejemplo y después el 10 que es Díaz y adelante Garcés y arriba podrá sonar injusto lo he visto mejor a Mastriani que a Garcés en estos amistosos pero también digo podrá sonar injusto porque Garcés estuvo en los equipos del embudo en los equipos sin bandas sin salida abiertas y Mastriani si estuvo en cambio con el equipo que tenía aleros entonces digo podrá sonar injusto pero lo he visto mejor a Mastriani que a Garcés Pato Garcés también a ver quería poner una una constante que estoy viendo en este inicio de los amistosos se está llegando casi con lo justo al final en todos los equipos no he visto todavía equipos que te corran 90 minutos más aún con la serie de cambios que hay yo creo que esta primera parte del campeonato ganará el que llegue con mejor físico y recuerden solo hay 5 cambios y me parece que hay que pensar en eso hay que pensar en tener jugadores que te rindan muy buena cantidad de los 90 minutos y me parece que en ese sentido Barcelona debe medir un poco esas fuerzas debe escoger la mejor pareja de volantes de contención en donde asoman piñatares con con este con López pero Nixon Molina tiene cuerda como ayer que entró en el segundo tiempo digo porque cuidado se cae enfrentará el Manta ¿no? el primer partido ya lo vimos al Manta que puso un once inicial que incluso le ganó el primer tiempo pero después ya no vi Banco en ese Manta por ahí está la ventaja de Barcelona en ese sentido me parece que si van a salir los barcelonistas no a correr sino a tratar de tener el balón a tratar de que ayude Castillo a Hoyos por la derecha me parece que esa es la búsqueda que tiene al momento el técnico porque Adonis Preciado tampoco convence como decían ustedes mismos y también lo estoy leyendo en las redes ah lo dijo Silvia lo dijo Silvia no finaliza muchas jugadas o sea él te amaga que va a ser la gran jugada y me parece que en ese sentido es mejor para Barcelona esperar que Hoyos te haga un trabajo por la derecha ayudado por días y también por atrás a la espalda del Bayron Castillo que es un jugador que creo que debe ser el mejor compañero para muchos porque como ayuda en la izquierda si tengo mi duda yo creo que es mejor para Martínez que lo ayude Leonel Quiñones yo lo veo así yo lo veo así si si yo creo que Leonel Quiñones puede ser los pulmones que necesita Martínez para hacer su jugada a él le gusta la diagonal tiene remate tiene pase comenzó muy bien en Barcelona combinando con días recordemos hasta goles hicieron Copa Libertadores inicio después que se fue pagando parece que los rivales se fueron dando cuenta que había que cortar un poco ese nexo y lo que si noto es que en todo esto creo que Garcés necesita que los marcadores vayan suban y hagan jugadas para él y lo mismo día que colabore con él pero si Silvia y iba a decir que de los que han llegado hemos nombrado a dos en la zona defensiva que han sido quizás en estos amistosos los que más hemos visto lucir sin necesitar tanto tiempo de adaptación que son Leonel Quiñones y Luis Fernando León que incluso fue uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada si no el último pero creo que que ahí por ejemplo ya vemos o ya tenemos nosotros como la posibilidad en nuestra cabeza más allá de que decimos sí que hasta ahora Pineda y Aymar respectivamente son los los titulares pero ellos han mostrado un nivel incluso a ratos superior al que le vimos a Pineda y Aymar a cómo cerraron la temporada anterior hablaba creo que Carlos de la salida limpia de Luis Fernando León que tanta falta le hace también a Barcelona porque Riveros tiene otras características porque Aymar también entre otras características quizás apoyado más en su velocidad no tanto en la salida limpia le da muchísima solidez en ese sentido León y Lionel Quiñones que no ha necesitado mayor adaptación ni para defender ni para atacar porque ayer lo vimos también incluso en el gol en la faceta donde él también se siente muy cómodo ofensivamente que es llegar al área zona de definición y te define muy bien no tiene ningún problema sobre todo porque juega con su mismo perfil entonces yo creo que esos dos jugadores si a mí me preguntas al día de hoy no les veo ningún problema por ejemplo para que arranquen de titular no digo que vaya a pasar pero no han necesitado tampoco mayor adaptación ni mayor tiempo para mostrarse o para mostrar las características que ya conocíamos de ellos a diferencia quizás de jugadores en la ofensiva que lo decía Carlos comparando por ejemplo a Garcés y a Mastriani que cada uno ha tenido socios completamente distintos le hemos visto a un Mastriani mucho más cómodo porque ha tenido también muy buen nivel el loco Cortés que ya sabemos que no podríamos decir si se va a mantener o no porque conocemos cómo han sido sus antecedentes hasta ahora pero se ha sentido bien con Jonathan Perlaza con Preciado con Cortés y eso ha hecho ver mejor a Mastriani lo que no le ha pasado a Garcés entonces yo creo que ahí comenzamos a ver diferencias de que ya no solamente depende de lo que puedan hacer ellos sino de toda esta conversación que hemos tenido de que tanto se complementen o que tanto puedan comenzar a tener esas ayudas en cuanto a las posiciones con sus compañeros con quien se sientan mejor con quien comiencen a jugar mejor con quien se entiendan mejor yo creo que que Leónel Quiñones y Luis Fernando León para mí si me preguntas están para ser titulares no creo que hasta el momento tengan que probar más como para ver si en algún momento se los necesita han demostrado que pueden ser titulares sin ningún problema sí yo creo que entre esos dos nombres de ahí el de Cortés que también deja sensaciones interesantes tenemos de los más destacados de este equipo que pusieron ya en el segundo tiempo ¿no? eso después el rival creo que yo sinceramente no tenía muchas referencias de 9 de octubre sobre todo porque no sabía con todas las incorporaciones de todas formas el jugar ya en la seriedad le puede al principio costar un poco pero creo que ayer de manera general ¿no? igual de hablando de que era un amistoso deja algunas impresiones interesantes de este 9 de octubre me parece que al menos lo que vimos no va a ser un equipo tan tan flojo como los que uno cree que porque recién ascienden de la Serie B o porque es su primera experiencia le va a costar creo que ayer dejó algunas sensaciones interesantes le causó problemas a Barcelona quizás un punto negativo es que golpea mucho y ya los árbitros están advertidos ¿no? para ese comienzo de partido en Casa Blanca en donde por ejemplo se ganaron tarjetas por acumulación Cazares Cetre Cetre orillando orillar la roja antes de irse con un problema ¿no? un problema físico se fue debió irse expulsado una entrada también me parece que de Arboleda una entrada fuerte sobre Loco Cortés en el segundo tiempo que se barrió y como la cancha estaba mojada a veces esas barridas son peligrosas con piso mojado y terminaron yéndose por algo menor este la máquina con exagerado con adones preciados con adones preciados sí se terminaron yendo en una jugada y un poquito antes lo vi a este buen jugador del carcelé metiendo en una planchota a un volante de nueve y ni cuenta se dio el árbitro Michael Carcelén es buen jugador es buen jugador Michael Carcelén ya lo habíamos visto la temporada pasada en el Nacional y siempre está la duda de si podrán tiene la competencia fuerte de la presión de Barcelona pero parece no pesarle la responsabilidad el tema está en que por ahí hay algunos jugadores y hay que ver en qué posición al final termina utilizando los Fabián Bustos cuando le pregunté a Carcelén dónde dónde juega qué le gusta más porque lo he visto de interior de ese volante acompañante del 5 y hasta de 5 en alguna circunstancia del partido en el Nacional y él dijo que él es 8 él es un volante de ida y vuelta o sea él podría acompañar a Piñetares podría ser acompañante de Piñetares también el Nacional tenía hasta llegada al área contraria claro pisaba bien el área incluso hablando un rapidito de lo que pegó el 9 de octubre porque la verdad es que sí creo que pegó demasiado sobre todo para ser un amistoso y el árbitro fue muy permisivo incluso y en el día del amor y la amistad todavía sí oiga ni Macherano se salvó Cetre le pegó tremendo pisotón pero tremendo pisotón y Cetre ya tenía amarilla realmente por esa acción debió haberse expulsado con la segunda amarilla Macherano mejor se rió nomás y qué más iba a hacer me había dicho dónde me vine a meter bien invitado y le dan duda pero no yo creo que hay jugadores en octubre que tienen que regularse tiene que aprender a controlar los tiempos sobre todo porque le puede pesar mucho o perjudicar mucho a su equipo esta situación de acumulación de tarjetas e incluso de expulsiones creo que ahí es donde tiene que también intervenir mucho el técnico porque no tienes tampoco como para darte ese lujo digamos de que en cada partido te vayas a ir con una cantidad excesiva de tarjetas y menos de expulsados sí la verdad que decíamos sorprendió un poco el arbitraje también creo que bueno el tema quizás el foco no se centró tanto en el nivel del arbitraje por todo lo que tiene que ver un partido como la noche amarilla pero tuvo algunas situaciones también en donde no pudieron resolver bien de ahí en cuanto al evento lo que se esperaba aunque por acá me escribían algunas personas me decían no era lo mismo no es el mismo show que lo que vimos en años pasados creo que la situación también es diferente pero se esperaba algo más Pato en el tema del show ya como tal hasta incluso me atrevo a decir soy un atrevido diciendo esto yo no soy directivo pero yo sí creo que queda para otras otras temporadas buscar alguien que esté cercano al gol yo no pido que venga a hacer gol alguien sino que esté un poquito más como invitado sí sí como invitado porque terminó descolocando un mejor de la viaja desde Barcelona yo creo que lo mejor que se ha visto los primeros tiempos del Barcelona disque completo uno de los mejores había sido López y López se quedó en el banco porque el técnico prefirió poner otro 5 al lado del 5 Mascherano yo creo que para mí debió haber salido con Mascherano junto a López así pero salió con Piñatares y Piñatares incluso estuvo envuelto en el gol por ir a ayudarlo a Aymar que se había quedado totalmente desubicado en la jugada terminó siendo superado por Paredes en el gol en el gol de 9 y no es que lo sacaron sino que había que dejar al invitado en la cancha y tener que poner a alguien al lado que es lo que creo que debe haber escogido digo yo pero eso en aras del espectáculo no digo que Mascherano sea un buen jugador un malo buen jugador pero no es lo que la gente quiere ver quiere ver a alguien que te haga un regate que te haga alguna jugada y no es ese Mascherano exacto Mascherano es un jugador funcional en un puesto que nosotros a veces los comentaristas que vemos que queremos ver todo hasta pasamos de agache a veces ciertos jugadores pero en cambio si nos quedamos con las 2 o 3 jugadas que haga un puntero un 9 un 10 un 8 cual ha sido el que mejor lo ha visto Ronaldinho futbolística antes Ronaldinho y eso que ya estaba gordo pero Ronaldinho un tipo fantástico también a los otros que han venido bueno Perlán ofensivo por eso si se acuerdan yo les dije que se habló de Dani Alves yo hubiera preferido a Dani Alves otra clase de jugador jugador que en alguna de esas te hace un arranque y llega al área pero Mascherano no vas a esperar eso yo lo digo porque uno tiene la potestad de traer al invitado que quiere una cosa es que tú traigas a alguien que es más de un oscuro trabajo a lo largo de toda su vida destacado por su garra y todo eso pero no lo van a destacar por los goles que ha hecho no creo que en su carrera no llega ni a 10 por eso digo en su carrera a eso voy a eso voy lo digo como sugerencia porque en medio en medio de un espectáculo televisivo que si me gustó lo de la realidad aumentada me gustó me gustó mucho me gustó mucho la verdad creo que si faltó un poquito eso del espectáculo en la cancha que para mi hasta desacomodó a Barcelona no es que porque si se supone que traes a alguien que ya está retirado está bien se supone que es para darle un poquito más no no le pusiste un poquito más le quitaste porque porque López es el jugador que ha estado mandando en los primeros tiempos de los partidos es el que ha estado tomando la batuta y acercándose a Díaz acá nadie se acercó a Díaz hubo un momento que Díaz chuta que no me llega ni la pelota y tenía que retroceder y Hoyos se desubicaba más y Martínez era otro menos entonces entonces Barcelona sucumbió ante 9 en ese lapso y cuando entró López hasta incluso quiso hacerlas todas y algunas las perdió además porque ya 9 estaba posicionado en la cancha antes bien justamente de Hoyos salió la jugada del gol Hoyos para Díaz Díaz para la cabeza de Garcés y el zurdo Quiñones se metió tremendo tiro ¿no? Sí yo creo que igual en cuanto a yo decía era difícil igual bueno no difícil pero si se encontraban ante un escenario diferente que era armar una planificación no teniendo público plantear un show para televisión la verdad yo no no es que creo que no no era lo mismo o no le salió bien me parece que fue un espectáculo al menos este de las leyendas que habíamos conversado antes que se iba a dar me pareció interesante ya después lo futbolístico creo que lo hemos analizado pero en resumen general Barcelona se presenta como un equipo súper competitivo para este torneo de la Liga Pro con algunas variantes con algunos dolores de cabeza positivos para el entrenador en cuanto a qué selección a qué jugadores selecciono para el el rodaje de los partidos tanto de campeonato local como de torneo internacional en todo caso creo que eso como para ir dejando ya el tema de la noche amarilla después decíamos un homenaje a Frickson también verdad una entrega a mí la verdad la noticia de Frickson sí me cayó de sorpresa yo no yo no esperaba pero yo no me lo esperaba que iba que iba a retirarse este año la verdad que no a mí me tomó por sorpresa entiendo que tiene otras aspiraciones personales profesionales pero yo sí me imaginé lo que pasa es que fue muy rápido todo porque si ustedes se dan cuenta él tiene una carrera en Brasil en donde bueno estuvo en selección estuvo jugando en equipos importantes en Brasil va a tener una buena carrera después viene a Barcelona y justamente la segunda segundo paso Barcelona que para mí le arruinaron un poco porque no es justo quedarse guindado como se él estaba en Vasco no digo estaba excelente pero estaba jugando en Vasco y después lo trae a Barcelona se pasó un semestre guindado como buque en el puerto anclado y después encima tuvo la posibilidad de ir a Peñarol ¿se acuerdan? no fue por una por supuestamente una lesión que dijeron pero él dijo que no era así ya estaba allá y se hizo los exámenes médicos y todo y supuestamente sale el comunicado de Peñarol que el jugador tenía una lesión crónica y que no no iban a hacer uso de de sus servicios entonces yo creo que eso también lo perjudicó a Frickson porque si él tenía todavía una ventana de jugar en el exterior porque se había fijado a Peñarol en él eso de tener una lesión crónica que si le dio la vuelta a Sudamérica de alguna manera a él lo lo dejó fuera de alguna otra posibilidad en el exterior para mí después de eso ya le tocó quedarse en Barcelona y aguantar ahí las de Caín porque no jugaba y no solamente que no jugaba sino que en algunos partidos estaba hasta en la tribuna no jugaba ni en Copa Ecuador me acuerdo o sea ya eso es para un tipo de como Frickson Erazo terminó estando un año casi sin jugar claro jugó poquitos partidos y de ahí se fue a 9 ni 10 habrá completado creo en el año entonces después se fue a 9 de octubre la serie B me acuerdo que lo entrevistamos en tiempo extra Frickson Erazo cuando él se va a 9 de octubre y él dijo que quería quedarse en Guayaquil porque iba a enfocarse en sus estudios en su etapa académica que está cruzando leyes no me acuerdo qué año fue que nos dijo pero en todo caso estaba estudiando y quería enfocarse más en eso y también en sus negocios personales y quería estar un poco más tranquilo en cuanto al nivel de exigencia y se fue a la serie B logró el ascenso y después ya le tocó retirarse de los recuerdos que tengo él es el que organizaba el partido en Esmeraldas y sabes habla muy bien de él como dijo como dijo Mayra haber estado en Brasil y hablar en portugués demuestra su grado de inteligencia estuvo en tres equipos Flamengo Vasco que fue el último Vasco y el intermedio Mineiro ¿cuál era? El Mineiro fue así un equipo fuerte a mí una de las cosas una de las cosas que me llamaba mucho la atención a de Frickson y se lo dije hace unos dos años que le hice una nota cuando él estaba ya casi terminando su temporada en Barcelona y yo le decía a Frickson que él tiene es uno de los jugadores que destaca porque habla muy bien o sea él se expresa muy bien utiliza palabras que a veces uno dice bueno yo le pregunté ¿usted lee mucho? y me dijo sí yo leo porque estoy estudiando en esa época no sé si ya terminó de estudiar no desconozco pero él estaba estudiando en las noches me dijo que estaba en la universidad entonces ya más o menos yo decía bueno a lo mejor está preparando su carrera por otra cosa pero para mí su retiro igual digo y no terminé la idea porque fue todo muy rápido de estar en Brasil venir a Barcelona no poderse ir a Peñarol después quedarse un lapso sin jugar porque Frickson se quedó algunos meses entrenando por su cuenta todo fue muy rápido muy abrupto después va a 9 de octubre que yo dije de pronto lo toma hasta recuperarse y de ahí volver nuevamente a la Serie A o alguna cosa me tomó así muy de sorpresa fue todo muy rápido Silvia algo ibas a mencionar no no solamente dije que si había sido Atlético Mineiro pero pero coincido un poco con el análisis que estábamos haciendo yo creo que bueno obviamente está en todo su derecho de retirarse tengo entendido que estaba estudiando leyes no sé si ya se habrá graduado que tiene algunas cosas empresariales también de él a las cuales quiere dedicarse pero si sorprende porque creo que tiene solo 32 años y con la trayectoria con lo que marcaba su Madrid de que tenía tiempo todavía para recuperarse que quizás 9 de octubre era el sitio ideal y luego pensar en volver a jugar quizás unos 2 3 años más en otro equipo pero bueno ha sido su decisión y termina en un partido de despedida prácticamente sin querer queriendo como dirían él se ha confesado muchas veces hincha directo de Barcelona así que le tocó igual enfrentarlo el día de ayer le hicieron un homenaje así que una despedida todo rápido como bien decías tú todo un poco atolondrado hasta cierto punto pero bueno la decisión de él pero venido de la mano de unas decisiones de Barcelona equivocadas como ese esa inscripción tardía y que las horas que no alcanzaron y se quedó guindado el jugador porque el que perdió fue el jugador y de ahí vino esta prolongada falta de fútbol y para mí un rápido una rápida salida de selección quería también hablar que él fue no digo descubrimiento pero después de una búsqueda incesante de Renaldo Rueda lo encontró a él y es realmente el técnico que lo pone arriba porque la gente ni lo veía en nacional quizás pero de nacional el hombre su salto a la selección le dio notoriedad en nuestro medio Rueda no tenía centrales nosotros incluso jugamos la Copa América de Argentina con Araujo ¿se acuerdan? y con Frickson y Frickson fue el escogido y nosotros decíamos no tenemos centrales y apareció Frickson y después viene una carrera interesante selección en el Mundial de Brasil 2014 me acuerdo él recién había ido también a Brasil y pintaba como uno de los mejores defensas que teníamos en ese momento su paso por Barcelona y de todas formas quedarse en Brasil tantos años tampoco es fácil hay muchos jugadores que van no les funciona o el tema disciplinario a veces no les permite consolidarse pero Frickson le fue bien o sea todos los años no es fácil quedarse tener esa estabilidad que Frickson consiguió en el fútbol brasileño Frickson es de esos jugadores que profesionalmente siempre fue un ejemplo el tipo se cuidaba cuidaba mucho su profesión cuidaba mucho su cuerpo que era su su herramienta de trabajo yo nunca lo vi pasado de peso por ejemplo Frickson Grasso no lo vi en eso y eso es importante no lo vi en ningún escándalo discotequero no lo vi en ningún escándalo disciplinario solo uno tuvo en Brasil te acuerdas pero eso fue de casa claro un conflicto interno que se hizo conocido esa es su vida interna conyugal y eso para mí no 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 tiene mucho que ver con cómo cuidó su carrera profesional no tiene nada que ver con cómo cuidó su carrera profesional él como profesional nunca dio que hablar yo nunca escuché nada de Frickson Grasso fuera de las canchas fuera de eso yo no y eso es bueno eso es bueno porque quiere decir que el hombre respetó su carrera respetó su profesión y a partir de ahí bueno él puede sentirse tranquilo por todo lo que logró porque como dijo el pato fue una muy buena carrera buena carrera como futbolista y creo que todavía tenía algunos años para jugar porque no se lo veía con falta de de condición atlética para estar en una cancha pero bueno él desea irse para otro costado para otro lado y ahí es es bastante respetable él sabe más que nosotros porque se retira oye nos saluda Jimmy desde Dallas, Texas estamos a menos 14 con sensación térmica de menos 24 nunca se quejen del calor del Guaya lo extraña el gran Jimmy allá en Dallas acá estamos en cuánto estamos en la cabina acá 25 acá yo estoy con frío en la cabina no menos aquí dentro en la cabina menos 20 aquí dentro unos 20 puede ser en la cabina y afuera 30 yo estoy con frío yo apenas llegué le dije a Pato Pato tengo frío hace frío aquí dentro de la cabina bueno en todo caso ya hablando ahí un poco de la noticia un poquito de la noche blanca un poquito de la noche blanca sí antes de irnos a la pausa que después volvemos con el tema de Meleca la noche blanca realmente estuvo bien organizada se puso los tres equipos en liga me pareció ver un nuevamente resucitado Muñoz después de su lesión y toda esa ausencia en la parte final que tuvo en diciembre lo vi bien a Johan Julio que marcó un gol su nino por ahí Piovi Piovi es una especie los periodistas italianos le ponen al libero como un limpia para brisas este Piovi es un limpia para brisas allá en la media cancha el hombre va a la derecha va a la izquierda entra fuerte por un momento Piovi barre todo el hombre jugó un partido como si ya estuvieran en en el campeonato esa vuelta de él porque él también fue uno de los de los ausentes en la parte final lo vi bien a Guerra a Perlaza entraron los suplentes ya en el tercer tiempo le he puesto aquí la mayoría eso es lo que a mí no me cuadró pero a mí me gustó a mí me gustó porque estaba organizado o sea estaba organizado para tener en buena parte del partido el equipo titular y en la parte final poner los suplentes que fueron algunos hasta algunos nuevos mi muchacho Romero vi un jugador cabeza Troya Espinosa los conocidos eran Arce el japonés Ayala y el alquero Viveros de ahí habían unas caras nuevas en la liga en Macará Orlando nadie le puso una pelota en el partido Orlando es un jugador que necesita pase es un 9 posicional los vi a los Rodríguez a mí me gustó Calderón en Macará se ganó una amarilla por ahí que creo va a tomar un tiempo para que Lolo Favaro encuentre la mejor versión Cortave y Smith fueron los titulares de la saga en la quiero Pucheta lo vi medio gordito pero si si tapó bastante Pucheta usted vio Liga Barcelona ok ahora le quiero preguntar que equipo está mejor ensamblado jugando mejor Barcelona o Liga me parece que están por el mismo nivel algo algo más lo vi a Liga algo más si yo creo que Liga está está mejor o más aceitado por así decirlo en Barcelona hay muchos jugadores nuevos que tienen que acoplarse y seguramente el entrenador sacarle su mejor versión también en este Barcelona 20-21 así que por ahora en cuanto a nivel de entendimiento funcionamiento de Liga pero bueno el campeonato tiene 30 fechas y hay que hay que ver cuál rinde más y lo vi al Macarada menos que los otros años menos fuerte bueno también creo que como decía Carlitos hace un momento le va a costar un poco sobre todo por el cambio el cambio de jugadores de entrenador de idea de juego es un proceso igual que está empezando de cero pero yo también veo eso un equipo que de pronto ha sido no ha sido tan tan fuerte como otros años aunque bueno Macaray igual Copa del Vélez siempre ha sido así empezaba uno decía este equipo por ahí que nos puede dar resulta que terminaba al menos no estando entre los últimos esa ha sido la historia de Macarada que históricamente siempre Macaray técnico han sido equipos que les ha costado en los últimos años siempre han estado ahí tratando de no descender y en los últimos tres años creo que tanto Macaray como técnico han tratado de salvar y en Macaray hay que ser sincero todas las figuras estos últimos años se han ido el último en los Nelquiñones se ha ido antes Estrada se ha ido Sifuentes se fue en su momento siendo figura Sifuentes incluso el mismo Feroz se fue el año pasado el mismo Feroz cuando se fue al extranjero salió siendo una figura interesante en Macaray después que ya no le fue bien ya su nivel decayó y todo eso pero si ha tenido algunas figuras interesantes Macaray en los últimos años creo que tiene el mismo Janer Corozo así es Janer Corozo es otro de los de las figuras que tiene Macaray habrá que ver si esos nuevos por ahí le dan algo algo más bueno eso en cuanto a la partida de presentación de Liga vamos a ir al corte al regreso analizamos algunas novedades que por acá nuestra compañera Jocelyn nos está informando de cuál es la situación actual de MLE qué pasó con el tema de la recuperación de algunos jugadores que habían dado positivo en COVID-19 y muchos otros detalles que también tenemos de lo que ha sucedido el fin de semana y lo que nos esperan esta semana ya donde oficialmente el día viernes estará arrancando el campeonato ecuatoriano de fútbol 2021 vamos a la pausa y después regresamos con más novedades en Sportbet somos tu aliado deportivo apuesta a fútbol fútbol americano béisbol y básquetbol disfruta de toda la acción y la emoción de las apuestas además de grandes promociones y un servicio al cliente impecable comienza a ganar hoy mismo regístrate en sportbet.es y recibe tu bono con tu depósito inicial Sportbet tu pronóstico deportivo solo hablamos de fútbol para que tú te sientas bien solo hablamos de fútbol la vida y sus problemas para después que tú te sientas bien y quién ganó porque perdió esa alineación no es la correcta el gol no entró el penal no pitó la cancha no ayudó eso es un pretexto solo hablamos de fútbol solo hablamos de fútbol para que tú te sientas bien solo hablamos de fútbol la vida y sus problemas para después la vida y sus problemas para después solo hablamos de fútbol para que tú te sientas bien solo hablamos de fútbol solo hablamos de fútbol la vida y sus problemas para después y quién ganó porque perdió esa alineación no es la correcta el gol no entró el penal no pitó la cancha no ayudó eso es un pretexto solo hablamos de fútbol para que tú te sientas bien solo hablamos de fútbol la vida y sus problemas para después la vida y sus problemas para después solo hablamos de fútbol para que tú ya caen los comentaristas quería decir algo que me dejó realmente emocionado el fin de semana por esas cosas de la vida me escribió alguien me decía va a jugar por oso de titular el clásico Boavista-Porto o Porto-Boavista y salió un partido es el mejor partido que he visto el fin de semana realmente salió un partido emocionante la liga nos con nuestro Jackson Poroso haciendo un gol de entrada de cabeza hace pareja con Ramí el francés marido de la ¿cómo se llama? Baywatch de Pamela Anderson imagínense le corrían esos en la playa aquí voy con un gol de Ellis se puso 2-0 arriba Boavista en el Dragão en el estadio Dragão y el segundo tiempo fue una avalancha tuvo que trabajar durísimo por oso se fue estar lesionado Ramí me parece y en medio de todo eso metió 2 goles el Porto se comió un penal el gol del empate lo protagoniza el hijo del técnico se llama Conceizão creo que Francisco Conceizão hijo de Sergio Conceizão se abrazaron y todo eso y después hay una jugada de último minuto que lo gana el Porto y anulan la jugada por mano le pegó en la mano ustedes saben todas las manos menos la de Lewandowski son penadas lo que me parece una injusticia porque ese tipo le tocó la pelota pero de una forma milimétrica por ahí le pegó en el brazo y le dañó una jugada en donde el técnico le estaba dando besos a su hijo por la jugadota que hizo todo el Porto festejaba la voltereta y al final el bar dijo no hermano 2 a 2 hermano 2 a 2 y lo digo porque no juega mucho Jackson Poroso pero haber estado un partido como el que jugó realmente lo hace entender a él donde está está en un medio sensacional su equipo no pelea para nada por el título pero tener esa clase de experiencia fue un partido eso que sale en electricidad de cualquier hierbita del pasto impresionante partido realmente con todos los ingredientes y para como el bar le puso el ingrediente final o sea de lo que era un final de cuento de hadas para el Porto terminó 2 a 2 tercer partido de titular para Jackson Poroso mira si a Jackson Poroso le llega a ir bien en el fútbol de Europa nos vamos a contentar todos nos vamos a alegrar todos si porque estamos un poco tristes con la presencia de él en selecciones pero sería una sorpresa la verdad sería una una grata sorpresa porque él no jugaba en el Santos no había debutado si quiere en primera categoría luego pasó por una polémica importante con su pase que si lo vendían que si no lo vendían se fue al Boavista estuvo en el sub 23 me parece del Boavista no lograba titularidad no lograba debut en el equipo portugués y ahora ya encontró al menos su tercer partido titular y su primer gol y eso es bueno que él agarre ritmo que agarre confianza que siga jugando esto no quiere decir que ya es una figura y que tiene que ser llamado a la selección ojo con ese detalle sino que es un paso pero es un paso importante para su carrera el consolidarse como titular en su equipo el convertir gol lo ayuda en esa consolidación en la consideración además del entrenador seguramente lo va a tener más en cuenta lo va a tener más en cuenta y eso le va a permitir seguir sumando minutos seguir sumando experiencias cancha que le vendría muy bien para seguir escalando en su carrera deportiva si él continúa así seguramente tendrá su llamado si continúa jugando si continúa teniendo buenas actuaciones por lo pronto ahorita tiene que buscar consolidar ahora tiene que enfocarse en consolidarse como titular en el puesto en Europa es difícil consolidarse en el puesto porque no juego yo y están tres más abajo que están queriendo mi lugar entonces él creo yo tiene que enfocarse en eso consolidarse si realmente es eso poder al menos ganarse la titularidad después ya se va haciendo una evaluación diferente Pilu tienes el reporte o el informe de los jugadores ecuatorianos en el exterior este fin de semana como les fue en México que pasó con Quique Saverio que también queremos saber como le va que pasó al fin de semana con los ecuatorianos en el exterior en el torneo de guardianes como es el nombre también de la liga mexicana el Puebla le ganó 4 por 0 al Juárez Alfredo Intriago el ecuatoriano entró Jefferson Intriago entró al minuto 90 mientras que Eric La Culebra Castillo entró al minuto 63 Tijuana le ganó 2 por 0 a León esos son los Yolos de Tijuana Ángel Mena jugó los 90 minutos Fidel tuvo asistencia también para el gol y jugó 71 minutos mientras que Azornosa jugó 78 minutos Toluca le ganó 1 por 0 a Pumas donde Michael Estrada jugó 64 minutos y Joao Plata ingresó al minuto 64 el otro ecuatoriano que también está en el Toluca Santos Laguna le ganó 1 por 0 al Monterrey con una presencia la presencia de Félix Torres los 90 minutos que creo que ya lo venía resaltando la semana pasada Carlos si no me equivoco que viene teniendo ya presentaciones continuas el zaguero central ecuatoriano América le ganó 2 por 0 al Querétaro Montero jugó 29 minutos y salió al cambio mientras que Valencia estuvo los 90 minutos Montero que ya lo decíamos Jefferson Montero que viene arrastrando una molestia física y en los últimos partidos no ha podido pasar o jugar los 90 minutos se lo está evaluando para saber exactamente qué es lo que tiene el ecuatoriano ahora solo pudo estar 29 minutos y salió hoy juegan Pachuca contra Atlas a las 22 horas de Ecuador Gremio le ganó perdón perdió 1 por 2 ante Sao Paulo de Robert Arboleda que estuvo los 90 minutos recordemos también que Hernán Crespo el campeón de la Sudamericana con defensa y justicia fue anunciado oficialmente ya firmó contrato con el Sao Paulo de Brasil Atlético Mineiro empató a 1 con el Bahía Alan Franco ingresó en el segundo tiempo estuvo prácticamente toda la segunda mitad el ecuatoriano Quique Saverio que anotó con el Andorra ante el Gymnastic también el fin de semana de Tarragona de Tarragona Fenerbahce le ganó 2 por 1 al Fatih Karagumruk que ya lo decía Carlos también en la noticia Javelin el ecuatoriano en el Valencia además que anotó jugó 81 minutos y el Villarreal que cayó 1 por 2 ante el Betis esto ya en la liga española y Estupiñán el ecuatoriano Perdi Estupiñán entró al minuto 60 ok entonces ahí teníamos el reporte completo de los ecuatorianos en el exterior sobre todo poner la atención en los que están teniendo mayor actividad pensando en lo que se viene ya se viene una convocatoria el próximo mes estoy segura de que algunos jugadores como caso Félix Torres están siendo observados el mismo Intriago de los jugadores que tenemos en México después expectativa igual por lo que hace Moisés Caicedo que recién salió pero ya ha tenido algunas oportunidades al menos ser convocado entonces si hay algunos jugadores que me parece Gustavo Alfaro puede estar observando para la próxima convocatoria bueno nos vamos ahora con Emelec y antes de meternos en el análisis se suspendió el partido con Guayaquil City por el tema de los casos de COVID pero después al poco tiempo Guayaquil City tuvo temor de precautelar un poco la salud la sanidad de sus jugadores pero después al poco tiempo se anunció que Manta iba a jugar un partido amistoso hoy a qué hora es Pato el partido sé que es a las 7 hay transmisión acá en la radio claro sí hay transmisión de Radio Caravana para el partido amistoso de MLE con el Manta y hace unos momentos nuestra compañera Jocelyn Vera me pasaba por aquel dato y me decía que los jugadores de MLE ya están recuperados hoy en el amistoso contra el Manta van a estar algunos de los que ya han dado negativo lo que sí me dice por acá Jocelyn es que un poco la preocupación es que no han hecho fútbol todos porque recién el fin de semana este fin de semana se han ido incorporando algunos que iban recibiendo el Alta América entonces en cuestión de recuperados ya están recuperados los jugadores de MLE después obviamente puede existir un problema porque no han hecho fútbol no han estado trabajando a la par de sus compañeros pero creo que lo más preocupante previo al arranque del torneo era saber con cuántos iba a contar el profesor rescalvo quienes estaban bien quienes todavía no iban a poder sumarse lo bueno es que ya todos tienen el Alta América ya han dado negativo en la prueba de COVID y de aquí lo que queda al día al fin de semana que es el torneo es hacer fútbol y prepararse físicamente cuenta con todos entonces contra Manta que también fue sparring de Barcelona ya hace algunos días el partido va a ser en el Capo desde las 7 aquí veo que 6 y media comenzamos la transmisión el día de hoy con los amigos Jonathan Ceballos Benny Lanata que ya debutó acá así que va a ser su segundo partido le voy contando a Benny es compañero en la tarde en escenario deportivo Mayra si 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 lo he escuchado la programación de Caravana que usted está renovada a veces algunos Carlos tengo dos pibos para el equipo de básquet de Caravana de Caravana Benny Lanata y Jorge el cura Sánchez 1.90 las torres gemelas y juegan o no Benny me dice que si juegan no se si jure no lo veo muy basquetero no lo veo basquetbolista al cura lo veo más arquero al flaco el fútbol sé que le gusta jugar pero basquet nunca lo he escuchado bueno entonces esa la principal novedad de Mele jugadores recuperados resta que vayan trabajando con con sus el resto de los compañeros al menos esta semana que tienen poco tiempo pero hay que aprovechar esos pocos días antes del arranque del torneo hay una novedad que nos habían pasado por acá también en los temas del día a ver si Silvia nos ayuda un poco cómo está el tema de la AFE con esta situación de Iván Hurtado la solicitud de la candidatura de Carlos Tenorio que se postula a la presidencia de la AFE qué es lo que está pasando ahí porque no hemos hablado durante mucho tiempo de qué está pasando en la agremiación de futbolistas siempre ha sido un problema en los últimos años me parece donde hemos visto que poco nada han actuado simplemente creo que a inicios de año cuando había que exigir pagos paralización escuchábamos de la AFE pero de ahí de la agremiación de futbolistas pero de ahí realmente no es que se ha conocido de un trabajo de un proceso de una gestión creo que un poco quieren revertir eso y se habla hoy de Carlos Tenorio como un aspirante a la presidencia Pilo sí Mayrita la verdad es que como bien decías tú lamentablemente creo que la AFE no ha cumplido con su principal cometido más creo que ha estado envuelto en problemas y en asuntos siempre polémicos que lo que ha podido ser un verdadero organismo o institución de apoyo al futbolista ecuatoriano y de lo último que se supo de manera oficial es que Carlos Tenorio ha puesto ya de manera como decía oficial su candidatura o presentado su candidatura para ser presidente de la AFE su binomio también es otra futbolista además Mayra Olvera que ha sido también muy reconocida dentro del fútbol femenino ecuatoriano así que es una dupla fuerte una dupla importante y la campaña se llama Juntos Invencibles así que sabemos la cantidad de conflictos en la que está asumida la AFE y de lo que he podido leer y ver también que se ha consultado a Carlos Tenorio y a Mayra Olvera lo que quieren es justamente eso terminar con todo este tema de los conflictos de tantos líos incluso legales que tiene la AFE porque no solamente son temas institucionales sino también legales que ya han trascendido la institución y ellos quieren devolverla a tener ese orden que necesita y como decía hace unos minutos el poder ser el verdadero respaldo de los futbolistas ecuatorianos así que la iniciativa es esta Juntos Invencibles incluso tienen una web Juntos Invencibles.com tienen sus redes sociales y ahí pueden conocer también qué es lo que propone esta candidatura de Carlos Tenorio bueno la verdad bueno la verdad que han sido en los últimos años como ya lo decía una cuestión de no saber realmente cuál es la función de la agremiación de futbolistas y creo que es interesante un poco cambiar esa esa visión que tenemos no solo la prensa sino yo a veces me pongo a pensar y digo como jugadores debe ser interesante sentirse respaldados por una organización que no solo aparezca cuando hay que exigir algo a final de año sino también cuando hay problemas cuando hay conflictos con dirigentes cuando hay situaciones como faltas de pago durante todo el año entonces creo y hablando justamente hace un momento decíamos la carrera de Frickson ha sido corta porque obviamente el jugador ha tomado decisiones así y Tenorio creo que es otro que también enrumbó su vida hacia la política si quisiera preguntar si es el caso porque estamos hablando de jugadores activos que se hace con aquellos que caen en desgracia que creo que los del pasado son más que los de ahora caen en desgracia en el asunto económico digo porque después del fútbol siempre hay una especie de hoyo en muchos en donde no hay un negocio que atender o una profesión o una actividad que les dé economía por a ver pongámosle pongámosle una media que el ser humano viva 70 años ponte tú te retiras como los 35 es decir tienes la mitad de tu vida por delante sin un sueldo que a veces era alto o y a veces no y no sabes más que jugar al fútbol si es que solamente cultivaste el fútbol entonces ¿qué haces? muchos caen en la desgracia algunos en el alcohol en la depresión y tantas cosas no sé si ese gremio también puede ayudar a aquellos que caen en desgracia o por lo menos encaminarlos a encontrarles una actividad ayudarles a encontrar una actividad hay muchos de esos jugadores por ejemplo yo estaba muy muy allegado con Raúl Avilés mi pana Raúl Avilés compartimos mucho tiempo en Ecuavisa y conversábamos siempre conversábamos un poquito de esos temas de qué pasó con los futbolistas y qué hubiera pasado Turbina si jugarías ahora no me dice ahora sería sería millonario seguramente ahora Turbina Avilés que fue un buen futbolista en nuestro país sin duda seleccionado ecuatoriano una gran figura él por ejemplo tiene su negocio particular luego del retiro del fútbol tiene su taller mecánico y tiene una actividad con su perrito sus perritos tiene algunos tiene uno que se llama Patán 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 a él le gusta recoger los perritos que son chiquitos de la calle el de pie de Logoyuna claro Patán dice que es igualito a Patán pero bueno no es el tema sino que ahí hay un ejemplo de un deportista que se retiró por ejemplo y tuvo lo necesario para tener su negocio su negocio que atender y dedicarse a esa actividad luego de un retiro ahora hay muchos que ganaron mucha plata también como futbolistas profesionales pero que no lo administraron bien o se la gastaron en otras cosas cuando el fútbol quizás no era tan tan profesional y se compraban el carro último modelo y se lo gastaban en chupas y en mujeres y en lo uno y en lo otro entonces terminaban su carrera con un déficit con un saldo en contra no con un billete por ahí para invertir en algún negocio hoy como bien dice el Pato creo que pasa un poquito menos eso porque hay más la figura del creo que ahora existe un poco más la figura del asesor del representante y quizás también ganan más los de nuevas generaciones que los anteriores también es cierto los sueldos que se pagan hoy hace un poquito más difícil que puedas estar en esa situación complicada luego del retiro porque si ganas 20 mil 25 mil dólares mensuales ya si no ahorraste ahí bueno a mí me gustó una frase que me dijo una vez que lo primero que había de los primeros sueldos había invertido en mejorar su taller él es evanista me encantó eso él sabía que de eso iba a vivir eso que desde niño lo había aprendido son esas vivencias interesantes los deportistas porque no toda la vida se juega no toda la vida tienes ese sueldazo si es que llegaste a ganar sueldazo pues también hay otros que no de que otros no han podido tener esas entradas y como dice Pato hoy es más sencillo o menos difícil ganar más plata porque hoy se van muchos al exterior y en el exterior pagan un montón de plata en esta época hay jugadores que en décadas anteriores no la hubieran visto ni siquiera en equipos importantes de aquí la mayoría de los nuestros que ganan esa plata no sé por cuánto tiempo terminan sin jugar que también es un costo muy alto por ese cambio de estatus claro oiga por acá nos escribe un oyente Manuco nos pone en el twitter se está quejando porque dice que le he dedicado Emelec solamente y me ha tomado el tiempo dice en los últimos tres programas le he dedicado Emelec en el primer programa seis minutos y en el segundo cinco y hoy tres no es una cuestión contra Emelec sino que obviamente no hemos tenido mucha información lo que sabemos ha sido miren que ni siquiera los casos de COVID llegamos a saber bien cuántos fueron o quiénes fueron hoy la novedad y lo más importante es que ya están superados que ya está el equipo o ya está la mayoría de jugadores todos con el alta médica y hoy veremos seguramente ya mañana tendremos un análisis más amplio de cómo este Emelec de cómo está jugando de qué jugadores utilizará el profesor Rescalvo así que creo que ya mañana tendremos un panorama más claro porque de Emelec realmente no hemos sabido o no se nos ha dado mucha información en los últimos en los últimos días el partido de Emelec es siete de la noche sí con el manta va a ser transmitido por Gol TV y la buena noticia es que prácticamente todos pueden jugar lo van a poder ver creo que hay mucha gente que sí quiere ver un poco más a Emelec digo porque no no se puede ir al estadio ¿cuánto ha pasado? de la noche azul dos semanas fue el 29 de enero fue la noche azul o no sí sí fue el viernes 29 29 de enero claro fue la noche azul la explosión azul perdón este y hoy yo creo que sí se puede tener un poquito más de conclusiones de qué es lo que ha preparado el técnico Rescalvo y si está si está preparado que es otra acordémonos que Emelec tuvo que enfrentar por casi dos semanas ausencia de algunos jugadores por el tema de COVID es que recién debut de Emelec el próximo domingo contra el Cuenca que ya sabemos que va a venir a ponerle el bus no no en el caso de Cuenca el tranvía el tranvía rojo se lo va a poner en el arco es que eso te decía recién el fin de semana se han incorporado los jugadores que estaban con COVID entonces creo que ese va a ser un punto también determinante para el partido de hoy bastante cambia entonces el otro día conversábamos con Ángel Gracia en el show del fútbol también y él nos decía que pese a ser nuevo a él sí le dan la responsabilidad de patear los tiros libres por ejemplo en Emelec normalmente cuando un jugador llega a un equipo nuevo sobre todo si es un grande como Emelec están los caciques del equipo pero dice que él sí le han dado la confianza a los compañeros de pegarle a los tiros libres ¿cuántos en Emelec están capacitados para comer un tiro libre? Ceballos y yo creo que no mucho más Ceballos ¿cuántos jugadores han hecho tiros libres el año pasado? pero es que Ceballos yo creo que Gracia que si se pega dos o tres él será habrá ganado él será el capo habrá ganado es que eso iba a decir de los otros que están ninguno ha metido goles de tiro libre como para Ceballos Sebastián que también le pega ¿saben qué? también contó Ángel Gracia que me parece importante compartirlo que casi que nos confirmó que Joao Rojas tuvo COVID se le salió porque nos dijo no que estábamos entrenando con Joao él sobre la izquierda bueno ahora con el COVID no entonces casi que nos dio a entender ese interrogador ya no no pero es que se le salió al entrevistado ¿cómo se llama el SIC ahora? la agencia de pesquisas atención amigos aquí tenemos un interrogador pero ahí se le escapó a Ángel Gracia que o nos dio a entender que Joao tuvo COVID no sé si será uno de los recuperados porque puede ser también que sea ya uno de los recuperados pero que nos dio a entender que era así este ahora no hubo oportunidad de ver un amistoso también pudo significar que como hubo COVID no pudieron entrenar todos ¿no? es que claro como nunca se tuvo una versión oficial uno especula o por ahí como Carlos escucha algo y empieza a hacer conjeturas pero bueno en fin lo bueno es que ya están todos recuperados pero Mayra no hubo oportunidad de ver que mismo resuelve el profesor Rescalvo ¿no? por la izquierda que realmente es una zona que el señor Cabezas la ha dejado pero así como en oferta cualquiera puede ganar esa posición en este MLEC 2021 por la derecha también no sé si tenga que ser Carabalí debería no sé si tenga que haber doble punta si Ceballos va a ser el Ceballos que todos esperamos o sea hay más interrogantes hay mucho hay más interrogantes hay mucho por ver en el MLEC bueno vamos a estar pendientes entonces hoy en la noche nosotros nos vamos muchísimas gracias a mis compañeros y a toda la gente que ha estado pendiente de la programación hasta mañana y a toda la gente y a toda la gente